¡Viva! Mis amigos, cuando por ti me vieron llorando, me dijeron, no vale la pena que por ella te estés angustiando, no quiero entenderán. Mis amigos, este no solamente me amé, te adoré como sea un santo, con amor, con ternura y con fe. Y me contaron también mis amigos, que tú has dicho que me has solucionado, y que todo este amor que tuvimos, pertenece tan solo al pasado, lo que tratan de hacer mis amigos. Es que dejé de pensar en mí, pero de qué valerá tu olvido, si me gastan, me voy a servir. Les he pedido el pavo a mis amigos, me dejé un solo, nada más, con amor. Les he pedido el pavo a mis amigos, me dejé de pensar en mí, pero de qué valerá tu olvido. Les he pedido el pavo a mis amigos, me dejé de pensar en mí, pero de qué valerá tu olvido. Les he pedido el pavo a mis amigos, me dejé de pensar en mí, pero de qué valerá tu olvido. Les he pedido el pavo a mis amigos, me dejé de pensar en mí, pero de qué valerá tu olvido.